Bueno, en este ciclo de acordes mayores en cooperativa, la figura de Pedro Mesone no podía estar ausente. Ya hemos oído en la voz de David Ponce una apretada biografía de un cantante y, digamos, animador de 50 años de música chilena. Junto a Carmen Barros le damos la bienvenida a Pedro Mesone. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Mira, me quería, Carmen, mi gran amiga, gran consejera sobre los problemas que teníamos, los actores que nos metíamos en el teatro sin haber hecho teatro nunca, porque, como decía don Eugenio Dittbon, decía, era más fácil hacer de un cantante un actor que de un actor a un cantante, hacerlo cantante. Porque si alguien no canta, puede ser un gran actor, pero no hay caso. En cambio, Carmen fue cantante y actriz, ¿te das cuenta? Claro, tenía la doble condición. Tenía las dos cosas, pero... Ahora, pero déjame hablar de ti. ¿Qué sientes tú, en realidad, en este momento, dando una retrospectiva a tu carrera? Digamos, ¿cómo sientes mirando hacia atrás toda tu carrera? 50 años no son cualquier cosa, ¿no? Total, me quedan 50 años más todavía, no dicen que el hombre tiene que vivir 100 años, entonces, me quedan 50 años. Él es satisfecho, fíjate, contento con todos los problemas que puede tener un ser humano. Los puede tener desde un presidente de la república, desde un sabio como Da Vinci, o un cantante folclórico artesanal como somos nosotros, que somos artesanos de la música, no somos clásicos de la música. Hacemos la música folclórica, la hacemos clásica después, como lo que ha hecho Vicente Bianchi, por ejemplo, que tendría que ya merecerse el Premio Nacional de Música, y todavía no se lo dan. Lo recordaba Margot Loyola el día sábado, en una fiesta que hicieron los trabajadores en la radio, y estaban los dos invitados, y ella decía que es injusto que todavía Vicente no haya recibido el Premio Nacional. Pero hay un problema allá. ¿Sabe qué? ¿Quién elegiría al mejor actor de teatro? Que no sean sus propios colegas, o sea, los que saben quiénes son los periodistas especializados, quiénes son los especialistas en teatro, que es muy amplio, porque si el teatro es una escuela que te enseña a vivir, y el, ¿cómo se llama? Y en la música, tendrían que ser músicos, no intelectuales de otra cosa. De otra actividad. No es intelectual ahí, en la comisión definitiva, el jurado finalista. Es que yo estoy de acuerdo contigo, porque sé a dónde vas tú en esto, pero yo opto también por otra posibilidad. Yo diría más premios, perdóname. ¿Me entiendes a lo que voy? Más premios. Más premios. Más premios, porque había muchos otros nombres en este momento también en esto. Yo no estaba en Chile cuando esto sucedió. Pero yo, claro, a mí me hubiera encantado que hubiera sido Vicente Bianchi también, ¿no? Lógico. Pero no desmerecían los otros, a eso es a lo que me refiero. Entonces, debiera haber cabida para todos. A ver, como es uno solo el premio, no lo vamos a cambiar nosotros. No, claro, pero es que justamente la parte competitiva es la que yo encuentro que está, digamos, errada. Yo creo que la competencia no cabe, porque así como tú ves en el cine, en el teatro, hay grandes actores. Tú no puedes decir que este es mejor que el otro. Son estupendos los dos y hacen cosas distintas, o roles distintos. Yo creo que ahí es donde está el problema, que no puedes confundir una música, es una música, la otra música. Las dos son brillantes. A propósito de premios, yo creo que es bueno iniciar este programa con Pedro Mezzone, contando que viene de recibir más que premios, homenajes y distinciones en el Festival de la Patagonia, allá en Punta Arenas, y en el Teatro Municipal de Santiago por estos 50 años de trayectoria que está celebrando. En Punta Arenas fue nombrado embajador de la Patagonia en el pasado mes de agosto. Y hace unos días, el domingo 23, fue homenajeado por el Sindicato de Folcloristas de Chile en el Teatro Municipal. Él tiene muchos otros premios, pero estas distinciones recientes son de una manera distinta, Pedro, ¿no? Claro. ¿Cómo las recibes? Mira, es tan distinta todo, porque a ti te entregan una figura en un trofeo que puede significar, qué sé yo, la gaviota de viña, que es una gaviota, porque es viña y gaviota, ¿no es cierto? A veces aquí en el mapoche también hay. Sí. Bueno, te entregan el ñandú en Punta Arenas, el ñandú, ese animalito significativo, que, así como la oveja, y el ovejero mismo, el hombre que identifica a la región, no solamente a Punta Arenas, es a toda la región de la Patagonia chilena o argentina. Claro. Pero este premio viene con la imagen de una figura que ha prestigiado a Chile y después que se nos fue. Es un trofeo carísimo, pero más del costo, es el valor que tiene el trofeo, porque la imagen que viene es de Violeta Parra, el que te acaban de entregarla. Esta Violeta Parra sentada como se sentaba ella, y cruzaba su guitarra, y está cantando, y sale en bronce. Pero eso es una escultura, entonces. Es una escultura. Claro, qué preciosa. Es una fotografía de ella, o qué sé yo, como la vieron cantar, así. Entonces, significa mucho más que La Gaviota o que muchos otros premios, te das cuenta, es ella. Una persona que tú conociste, una persona que viste su sentimiento, que fue una mujer consejera, que fue una mujer criticona también, porque nos criticaba cosas y nos estimulaba cuando hacíamos algo bueno. Y por eso se contactó con nosotros muy fácilmente, porque en esa época éramos todos veinteañeros. Era la década de los veinteañeros hasta los treinta años, todavía era el veinteañero, porque el que llega a treinta se quita un año siempre al final. Tengo veinte y nueve todavía y le dura como cuatro años. Entonces, bueno. Y ella era una mujer de cuarenta y dos, cuarenta y tres años. Joven. Por ahí le dan otro término a la mujer de sobre los cuarenta años. Y no, ahora los que cumplen cincuenta años son los que tenían treinta. Claro. Claro, así es. Porque así se... Y Violeta tenía una energía de una muchacha. Primero, la que tenía mucha energía, era una mujer muy alegre. ¿Por qué la han pintado tan triste? No vivió nunca en la miseria, como lo hicieron en la película. Ella no vivió en la miseria, vivía en el campo. Todos los párrafos eran del campo y del campo aquí de la zona central. Y después se vinieron a vivir a Santiago y los hermanos párrafos vivían en... ¿En la reina vivían por ahí? No, en la reina se fue la Violeta. Y el alcalde, que lleva el nombre de la calle Velasco, era amigo de ella y se conocieron por intermedio de Camilo Fernández. Entonces, dijo, necesito un lugar donde poder... Y el alcalde le entregó en concesión una carpa, pero una carpa bonita. Era una buena carpa. Y le dijo, mira, y aquí tienes hasta... Y mira aquí adentro, le dijo, porque tenía la dependencia como carpa. Sí, claro. Y tenía dormitorio, olí, comeón, cocina, tenía todo. En la carpa, no era mísera. La película sale lloviendo ahí y la pobrecita. Y los muebles eran como muebles de pino quemado. Sí. Rústico y era de tierra así, porque esa era la gracia. Claro, claro. Pero estaba en las condes, y para llegar allá había que llegar en auto. Así que la gente que llegaba allá en esa época en auto, era gente de muy buen nivel. Y se instaló allá arriba. Ahí vivía la violeta. Y sus hijos vivían en Los Leones, con Bilbao. Barrio Alto también. Claro. Ni el presidente de la República vivía tan alto. Como decía Eduardo Freire, decía, yo vivo en el Barrio Alto, pero no tan alto como otro. Oye, tú estás recordando a un alcalde que fue importante en la vida de la violeta, porque cuando él fue rector de la Universidad Católica, yo creo que fue la primera vez que la academia, que la universidad, reconoció la calidad del arte de Violeta Parra. Y fue Fernando Castillo Velasco el que hizo eso. ¿Cómo fue tu relación con Violeta? Grande amigo. Es que ella venía de Francia con una onda francesa. En Francia Europea, nosotros estábamos viviendo el año 60 en que la gente se daba la mano, se saludaba, pero jamás se daban un beso. Tú te acordarás que antes las mujeres con el hombre no se besaban ni en la mejilla ni en ninguna parte. Se daban la mano nomás. Y si no lo conocía bien, no le daban la mano nomás. No había contacto físico. Y la Violeta llegó en esa época en que saludaba a todo el mundo de besos en la cara. Oye, yo que llegó y me dio un beso. ¿Y qué tiene que te dar un beso? Te estás tratando como pariente. O como un hijo mayor, una cosa así. Ella en ese sentido era muy tierna. Como fue en algunos momentos, tenía su violencia también. Claro, claro. Y la ternura, y la sabiduría, y lo que te puede dar a un 20 añero una mujer de 43 años. que tenía su situación sentimental muy clara en lo que se refiere al personaje que aparece en la película. Y con nosotros, en general, se llevaba muy bien. Con Patricio Más, conmigo. ¿Con quién no se llevaba muy bien? Era con el Víctor. ¿Realmente no se llevaban bien? Todos dicen, ¿no eran grandes amigos? No, yo no lo vi eran grandes amigos. La Violeta tenía muy clara en las cuestiones. Vamos a hablar de la amistad, Pedro, porque esa es una historia que tiene que ver contigo, que es bien interesante. Pero yo quisiera antes decir que cumplir 50 años en los escenarios implica una serie de actividades. Esfuerzos de recopilación de tanta actividad. Y me estoy refiriendo a dos discos que son muy recomendables por lo demás. Que resumen tu carrera. Uno es Pedro Mezones en los cuatro cuartos, los de las Condes, los Paulos, el año pasado, el 2011. Y Pedro Mezones con los Pampanitos de este 2012. En ellos, tal como indican los títulos, está ordenada y desplegada la antología de tus canciones. Y es la música que en parte vamos a ir escuchando en esta conversación. Bueno, ¿cómo fue el ejercicio de hacer estas compilaciones y de escribir la historia de estos grupos en los que participaste? Bueno, partió... El puente de plata de todo esto fue la música. Yo cantaba en el coro de la Católica, en el coro de la Escuela de Pedagogía. Y ahí, bueno, hicimos la música típica de los coros que había en esa época. Era la moda de los coros. Los coros habían en todas partes. Y a mí me gustaba mucho el teatro. Entonces yo me arrancaba cuando tenía tiempo, porque era vendedor de una gran compañía. Y me iba a ver los ensayos en los teatros que estaban montando, se pedía permiso. Voy a entrar, voy a hablar con tal persona. Ah, ya pasa nomás. Y yo inventaba. Tengo una reunión con la señora Carmen Barro. Ah. Y le avisó a ella si me está esperando. Mira las patas, pues. Y yo ni me conocía, pues. Me sentaba en la última fila. ¿A quién le importe a un gallo que se sienta por ahí? Debe ser la gente, de los personajes que están en el ensayo. Que mientras un grupo ensaya, hay otro que está sentado en la platea mirando el ensayo. Así que yo me sentaba y me fui haciendo amigo. Es uno de los primeros amigos que me hice así. Le dije, mira las patas mías. Fue Mario Montille. Y se reía. Pero él nomás, a ti te gusta el teatro, entra, no va a preguntar por mí. Me decía Mario Montille. Y así, ay, Justo Ugarte también. Porque lo escuchábamos. El gran teatro de la historia. Entonces él, y también le dije, Justo, yo soy de Valparaíso. Me gusta, me encanta el teatro. ¿Cómo puedo hacerlo? Venga, usted nomás, pujón, siéntese ahí, es que voy a mirar teatro. Y me fue siendo amigo de la gente del teatro ensayo. Pero yo cantaba en el coro de la Católica. Más que nada cantaba en el coro de la Católica porque las chiquillas que habían en el coro de la Católica eran tan re bonitas. Bueno, entonces, yo me quedé en ese coro. ¿Por qué? Porque primero cantaba en el coro experimental de Tito Lederman. Que por un desafío dijo, yo voy a montar la novena sinfonía de Beethoven con la orquesta sinfónica de Chile. Él era el primer violín de la orquesta sinfónica. Y él como primer violín, entonces entró en ese desafío, esos desafíos de café que se hacían en el Bosco. Y ahí dijo, yo monté, ¿cuánto apuesto? Denme un año y yo tengo la novena sinfonía montada. Había que hacer un coro de más de cien moces, porque uno no suena esta vuelta. Y se montó. Y habló con Barros, con Barros Barros, que era director de coro, hermano de la... Ah, con Barros Aldunate. Claro. Sí. Eran los otros barros. Sí. Y él dirigía a coro. Entonces él le empezó a ayudar a armar el coro. Miguel Barros Aldunate. Se necesitan más de cien voces. Vamos buscando voces. Entonces empezaron. En el norte se encargó a gente en el coro de la Universidad de Antofagasta, en el sur Concepción, Valparaíso, la Católica de la Chile de allá. Y aquí en Santiago, los diferentes coros que habían en las organizaciones, incluso en los sindicatos obreros, armadas sus coros, en las organizaciones estudiantiles también, había los coros de los colegios. Entonces, fueron sacando voces. Y un día aparecen por el coro allá y empiezan a hacernos cantar. ¿Usted lee música? Sí. Le dije yo. No tenía idea. Lo que tenía era oreja nomás. Claro. Entonces, me pasan una partitura. Entonces, el otro dijo. Ah, ahí está la parte de la coral. Sí, sí, sí. A ver cómo está. Ya, pesqué la melodía al tiro. Y como estaba la leche en español, así que me fui por la melodía. Así que fui mirando la partitura. Y canté. Pero cantamos en cuarteto. O sea, un bajo, un barítono, una contralto y una soprano, ¿no es cierto? Entonces, yo canté como tenor. Listo. Primera prueba. Segunda prueba era a otro grupo. Así como por eliminatoria, como por eliminatoria. Y después ya, saquemos este tenor, lo vamos a juntar con el bajo de este otro grupo, que esos son los... Y ahí hicieron una selección del coro y yo quedé. Bueno, esta experiencia coral de Pedro es la antesala de tu integración como primera voz de ese famoso conjunto... Los Cuatro Cuartos. Los Cuatro Cuartos. Claro. Con el que grabas en el año 64 la canción de Pedro Patricio Mándigo, Bandido. Este es el primer disco tuyo grabado. Claro. Y el primero de los Cuatro Cuartos también. El Bandido no fue el primer tema que grabamos. Ya, ya. Nosotros grabamos Mándame Quitar la Vida primero. Pero era del primer long play. Del primer long play, claro. De los Cuatro Cuartos. Eso fue muy divertido porque nosotros ya éramos conocidos. Nos hicimos conocer en el Chubo Efervescente y ya estaba en la Radio Corporación. Claro. Y cantábamos jingle. Porque del coro de la Católica me pasé y me decían, ¿cómo te vayas a cantar jingle? El tremendo coro que está ahí. Cantaste en la Reuna Sinfonía y ahora voy a cantar jingle. Claro, cantaba jingle, pero ahí me pagaban. Claro, y en el coro no. Y en el coro nada. Entonces lo pasábamos re bien en el coro. Entonces ya pasé a ser profesional. O sea, ya nos empezaron a pagar. Y éramos un cuarteto. Era el Chinurquiri, era Raúl Conejo Morales, era Nano Torti y yo. Esos fueron los primeros cuatro cuartos, por eso nos llamaban los cuatro cuartos. Claro, porque después fue un quinteto. Después integró la segunda formación Carlos Jorge Videla y ahí ya fuimos cinco para ampliar y proteger más la canción con un coro. Eran cuatro voces que acompañaban a un solista, pero los cuartos tenían esa ventaja que no tenía un solista nomás. Por ejemplo, los grupos en general tienen la solista y no tienen más, la primera voz y solista. Los cuatro cuartos teníamos primera voz y solista, segunda voz, solista, eran dos solistas. Todos tuvieron un solo en canciones como Juan Pallé, por ejemplo, que la cantaba Nano Torti, el bajo. ¿Cómo se llama? El bandido, que la cantó el Chinurquiri conmigo, a dúo, pero el coro de los tres que quedaban nos acompañó en la interpretación misma del tema, de la temática de la canción. Y por el otro lado, Carlos Jorge Videla cantó el negro cachimbo. O sea, era un conjunto que tenía cuatro solistas, siendo cinco. Claro. Porque Willy Vascoñán no cantaba mucho. Claro. Entonces el chino decía, no, a este no le demos solista. Es un gran compositor. Potenció al grupo arriba del escenario porque tenía muy buena pinta. Sí, claro. Se subía al escenario y las lolas se les caían hasta luego. Y ahí entonces quedó como compositor y tocaba muy bien la guitarra, sobre todo los balsas peruanos. Le gustaba mucho la música peruana. Entonces él punteaba muy bien, tocaba muy bien la guitarra y por eso quedó. Y ese quinteto fue el que graba Bandido. Ese es el quinteto que definitivamente graba Bandido de Patricio Mann. Y Patricio Mann, claro. Sí. Y me acuerdo que estábamos en el radio Almacea, en el auditorium. Entonces nos tocaba a nosotros, ponte tú diez minutos más, te iban avisando. Entonces para hacer la espera nos quedamos en el pasillo y nos sentamos en la escala que iba para el resto del edificio. Y nos quedamos sentados ahí, nosotros nos sentamos en el suelo y empezamos a conversar. Pero ya estábamos callados allá. Y Willy estaba ejercitando los dedos con su guitarra. Y de repente aparece un cabro rubio, de ojos azules. Nos queda mirando y dice, hola, 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 hola. Oye, yo soy, yo me llamo Patricio Manns y resulta que yo compongo canciones y soy periodista. Y era periodista de la radio Almacea. La radio Almacea. Sí, claro. Entonces llega él y dice, yo soy periodista y compongo canciones. Nos miramos con el chino, otro más, dije. Si llegamos acá a rato, pero era el conjunto de modos. Entonces, otro más. Ya, pues le dijimos, a ver qué material tiene. Es que ando sin guitarra. Míralo. Entonces Willy le pasa la guitarra. A ver, toca aquí. Ah, dijo, qué bonita guitarra. Entonces llega y como me siento aquí. Siéntate acá. Ya se sentó ahí. Canta. Mira, tengo varios temas. Canta uno. Porque el chino era el que manejaba la canción y le decía, canta uno. Ya, ya empieza. La noche me abre su manta. Y ahí empieza la canción. Y nos vamos quedando. Maravillosa canción. Uy, dijimos, oye, este se sale del paisajismo. Que era la famosa canción anterior a las generaciones anteriores donde venían grandes compositores. Como el guatón, qué sé yo, todos los... En Zamora, en la cueca y las cosas paisajistas. Y todas las cosas paisajistas de la tonada chilena de la zona central. Claro, absolutamente. No se hablaba del norte y no se hablaba del extremo sur tampoco. Y se hablaba del paisaje y no de los personajes de la vida chilena. Claro. Se hablaba del paisaje y de algunos personajes que era el campesino típico. El pata al suelo, como dicen los argentinos. Entonces, ellos nos llamó la atención. Oye, este otro tipo de compositor, ¿qué otra cosa tiene? Y nos cantó otra cosa más. Ya, oye, mira, le dejamos la dirección, ándate a donde ensayamos, que ensayamos en la Academia de Sergio Sobal. Ajá, ya, claro. En la Academia de Sergio, él tenía una Academia de Guitarra, donde nacieron las cuatro brujas, donde ensayaban los quincheros, los viejos quincheros, los antiguos quincheros. Sí, sí, sí. Y recién, en ese momento, cuando nosotros empezamos a ensayar ahí, recién entró al conjunto, el Benjamín del conjunto, el más joven, que era Benjamín Maquina, que ahora ya no es el Benjamín. Entonces, ahora, ahí ensayábamos, en los diferentes salones. Bueno, entonces, bueno, ahí el pato más, al mostrarnos este tema, se lo mostramos a Camilo Fernández, que era el sello Demon, y, por supuesto, dijo, esta canción es muy buena también. Dijo, bueno, grabemos todo lo que nos gusta. Y se grabó el bandido. Bueno, en estos acordes mayores vamos a irnos a una obra que ha sido histórica también en nuestro país. Y tenemos aquí a dos pergoleros, porque en distintas etapas de la Pérgola de las Flores, que es a la obra a la que hacemos referencia, tanto Carmen Barros como Pedro Mesone formaron parte del elenco y, curiosamente, nunca llegaron a ser pareja en el escenario, pero pudieron haberlo sido porque eran Carmen, la Carmela de San Rosendo, y Pedro, el Tomasito. ¿Por qué no nos hablan de la experiencia que tuvieron ustedes? Bueno, yo era un admirador de la Carmen, porque la pose de soprano se parecía mucho a la voz de mi mamá. Mi mamá era una gran soprano, y tocaba el piano, muy bonito ella, y tocaba el arpa y la guitarra, y la tocaba, la sabía todo, porque era la época en que en los campos, mi mamá era de Curacautín, Temuco, y entonces, a la hora de la, después de la comida, venía la tertulia, ya Anita toca el piano, y empezaba a cantar ella. Bueno, y al oír cantar a la Carmen, me acordaba de mi mamá, y en la casa, escuchaba una, normalmente había pura música clásica, porque a ella le encantaba la música clásica, y las voces de soprano. Entonces, yo me iré con mucha, me encantó la pérgola, ni pensé yo nunca que iba a integrar la pérgola de la Flora, porque me iban a llamar, jamás, antes de ser cuatro cuartos. Y la fui a ver, y vi que he encantado con esa obra, cuando la dieron en el Camilo Enrique, ¿te acuerdas? Un teatro chiquitito. Teatro chiquitito. Era chiquitito, y era muy fácil, diría yo, para los actores, poder llegar hasta la última fila, porque en esa época, no había micrófono, no había amplificación, no, la voz del actor, tenía que llegar hasta la última fila, y escucharse clarito. Entonces, ellos tenían una técnica muy especial. Uno no se imagina, incluso, como ahora, yo ya no podría cantar sin micrófono, obviamente. Ya no, ya claro. La costumbre, pero lo que dice Pedro es cierto, nosotros estrenamos el 60, pero después vino la pérgola del 64, y ahí es donde yo te tengo que decir a ti, tú hiciste el Tomasito, y nunca pudimos, yo no fui a esa pérgola, en realidad, yo quería ya seguir en otra cosa, no lo puedo negar, me dio mucha pena después haberme enterado de que fue tan exitoso, todo eso fue muy bueno. Me alegrí mucho por la Gaby, porque además es excelente actriz, la Gaby Hernández, que hizo La Carmela. Pero lo que sí, y esto es una novedad para mucha gente, ¿no es cierto, Pedrito? Cada vez que nos hemos encontrado, siempre entonamos por ahí el campo lindo, ¿sí o no? Siempre. Es como esa cosa, la frustración la hemos compensado con tratando de hacerlo en otras ocasiones. En la SCD me recuerdo que estabas invitada tú. Claro, no, y una vez también fuiste allá a La Reina y cantabas juntos, sí. No, eso es muy lindo. Y bueno, y aquí estamos esperando. No, no, porque esto lo van a escuchar muy bien en un ratito más, pero es que está muy interesante esta parte porque Pedro es un ser que en cierto modo es como Peter Pan, ¿no? A ver. Es Peter Pan, es lo más Peter Pan del mundo, él es un niño, y entonces yo creo que tú podrías seguir haciendo el Tomasito. Yo ya no puedo hacer la Carmela, entonces eso es una pena. Pero en algún momento dado, a lo mejor sí por ahí nos da la humorada y la hacemos realmente. Claro, ahí me dirían, don Tomás ya. No estoy tan segura, no estoy tan segura. Porque quien lo vea, Pedro, Pedro tiene su cara de niño como siempre, ¿no? Así es. Y cuando hablaste antes de la formación de los cuatro cuartos que eran todos, que era el Wilby Bascuñán, el que arrasaba con las niñas, tú también. Bueno, no sé, el chino también tenía un arrastre extraordinario de Carlos Jorge y Eduardo. Pero lo de la pérgola es interesante porque Pedro fue un muy buen Tomasito y fue muy aplaudido, tú, Tomasito, porque tú lo seguiste haciendo. Perdón que me interrumpa este diálogo de ustedes, que es súper interesante escucharlo, pero ¿tú dejas los cuatro cuartos para integrarte a la pérgola de las flores cuando van a México? Es que no fue así tan fácil, no, claro, los cuatro cuartos estábamos en el mejor de los éxitos, yo diría que el número más caro que había en Chile y el mejor pagado y el más cotizado eran los Ramblers, Luis Dima y sus Twister, y nosotros. Un día nos juntaron en una gira y fue un desastre para los teatros porque lo engañó la gente, era demasiado mermelada. Y todavía no había grandes teatros, eran los cines antiguos, que no tenían ni siquiera camarines porque no había parte de atrás como los teatros. Estaba el ecrán y corría la cortina y empezaba la película y de atrás había los parlantes y no había más y que los artistas no tenían dónde vestirse. Llegábamos en la gira en unas micros, nos queríamos cambiar en la micro y bueno, era una aventura eso. Pero yo llegué a la pérgola porque, por esto que les contaba al principio, me iba a los ensayos a mirar a los actores y entonces cuando empezaron a preparar la pérgola yo iba al Camino Enrique a mirar y yo pololeaba en esa época con una niñita muy bonita que tenía un programa juvenil con Poncho Pérez en la Radio Minería que se llamaba La Maggi. Ya. La Maggi Campos. La Maggi, la que cantó, grabó. La que cantó, claro. Ah, era pololeando. Entonces estábamos pololeando. Y yo iba al teatro y ella estaba montando una obra que se llamaba El Bulliser de Guzmán. Perfecto. Entonces yo iba para allá y me hice muy amigo del autor. Chiquitito, peladito, que era muy simpático. y claro, yo iba a buscar a mi polola y ahí conocí un montón de actores. Entonces yo miraba cómo estaban haciendo eso y me hice muy amigo de don Eugenio Divón y del flaco Colina. y yo le decía oye, pero ¿por qué el Tomás que están preparando no hace y como dando opinión? Yo en una opinión ya me empecé a ser amigo de ellos y sobre todo porque llegué a buscar mi polola. Y cuando estrenaron el Bulliser yo estaba ahí mirando a mi polola cómo actuaba en el Bulliser. Hace que compartí después hasta los cocteles que andaba pechando llegaba un cóctel y allá estaba yo también metido pero era parte del elenco. Entonces bueno, ellos subieron sabían del éxito de los cuatro cuartos y sabían cómo cantaba yo porque así a la primera oí cuántas canciones se hicieron éxito como Marradito como Qué Bonita Va y los resultados de los festivales era grandioso el nombre del grupo y individualmente también ya nos empezó a conocer la gente ya no era la gente era como los Beatles ¿verdad? Cada cual Estaban individualizados ustedes Estaban individualizados cada uno ya tenían sus propias luces propias Es así Entonces un día X Eugenio Bumán Lanza esta frase don Eugenio Bumán dijo hay que hacer para ir al país de los cantantes que era México porque cuando fuimos a España tuvimos que llevar cantantes para ir a competir con el entonces hay que llevar y no hay Tomás que cante y son canciones muy importantes y ahí tenemos que además que tenemos que llevar dentro del elenco una una un esquinazo chileno entonces ahí llamaron a Rolanda Alarcón que venía saliendo del Cuncumen y que fue compañero de Silvio Urbina y de Víctor Jara entonces él organizó la parte entre los actores un grupo de gente donde estaba Elena Moreno que bailábamos una cueca espectacular y Archivaldo Larena mira que me estoy acordando de todos mis amigos entonces Julita Po claro la Julita Po hacía la mujer de rojo y bueno y todo ese grupo yo me hice muy amigo de ellos no sé si les caería yo muy bien pero a mí me caían muy bien y esa fue la primera vez que actuaste y esa vez como actor claro y esa vez entonces llega y dice a ver ¿cómo haría el sumacito? dentro de la broma y yo empecé y me moví y ese movimiento ocupe escenario Colina me dice ocupa el escenario entero es chico así que aprovecha así que no le estoy cantando ahí y dice muévete muévete le da la espalda en un momento dado y sigue cantando y mostrándole el campo lindo y después llego y me acerco a la Carmela y le pongo el pie en un banco en el banco y le digo ¿ves? todo esto que está aquí en medio como bien dice le está vendiendo la pomada porque esa es la historia a ver si le resultaba y dijo así después ya no comentó mucho porque un director por lo general son como los entrenadores ellos guardan primero en qué momento puede hacer así que yo seguía siguiendo al teatro y yo seguía en los cuatro cuartos y en los cuatro cuartos teníamos un tremendo éxito porque el policán que había allá por lo menos llenábamos entre la Cecilia y los cuatro cuartos y como les nombraba a mis otros colegas se llenaba el Capulicán con cuatro artistas y toda la gente iba a ver esto entonces se fue paralelamente esto juntando hasta que un día Fernando Colina me topo con él a donde está el Ministerio de Defensa a donde está Carabinero de Chile a una cuadra a una cuadra y me topo con Colina que venía caminando para acá oye me dijo tienes que ir mañana a ensayo porque te gustaría integrar el elenco de la pérgola de las flores y yo me quedo deja firmarme en un poste le digo está ahí hablándome en serio sí me dijo necesitamos actores cantantes y ahí es donde sale la frase hay que hacer de un cantante actor y a ti ya te vieron y además que uno ya tanto sobre los escenarios estando en un grupo o no ya ganas confianza y desplazamiento y aprendes a utilizar las distancias las luces todo lo que se le va enseñando a los actores en las escuelas de teatro y ahí entonces ingresé pero no le avisé a mis compañeros todavía porque no sabía si iba a resultar acá como iba a renunciar allá así que seguimos cantando y seguía ensayando y seguíamos actuando por aquí y seguíamos ensayando por ahí oye los ensayos de teatro no son los ensayos de era para terminar muerto claro cuando te toca la acción es para corte a ver de nuevo veamos eso y así era don Eugenio y el flaco Polina que eran los dos directores muy exigentes por supuesto porque íbamos a un país de artistas latinos México era el número uno en América así que así fue que lamentablemente yo no fui no me resultó lo que me empezó a traicionar fue la garganta era mucho trajín claro mucho ensayo aquí mucho ensayo allá y el ensayo del teatro te obligaba a hablar fuerte claro Carmen se da cuenta de eso porque había que tener voz para cantar y había que tener voz para para darte a entender como actor del texto que te correspondía y definitivamente entonces tú tuviste que optar entonces claro entonces le digo al Chino mira pasa esto mi todo son ustedes mi todo son los cuatro cuartos si nos está yendo bien estamos ganando toda la plata del mundo pero mi sueño es la pérdula de las flores ustedes son mi todo pero el teatro de ensayo es mi sueño y voy a tener que optar por una de las dos cosas ah no no nos podéis dejar votar oro no 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 entonces no que íbamos a hacer entonces hay que buscar un reemplazante y ahí entonces se buscó a Sergio Lillo que te reemplazó que me reemplazó con ventaja porque yo encuentro que Sergio potenció mucho el conjunto y fue más disciplinado que yo porque andaba disparando para todos lados y nunca canté una canción igual a la otra porque frasada distinto realmente lo sacaba de la cuadratura donde iba la armonía y Sergio era pero disciplinadísimo que se yo en eso así que quedó como un gran y él me escribe después a México chino tengo la carta que va en el disco que le dejé a la radio donde me dice Sergio se está poniendo la camiseta como quien dice este es el ya logró el objetivo ya sabe lo que es y la responsabilidad que tiene sobre este grupo y se despide de ti disfruta tu viaje aprende para que llegue a enseñarnos a nosotros lo que has visto en un país de artistas y ahí es donde te tocó cantar el campo lindo con la Gaby Hernández justamente pero también lo cantó después en la televisión sí porque hubo una versión de la televisión con Hugo Miller que la dirigió Hugo Miller yo no vivía en Chile en ese momento y entonces lo tomó la pila Reinaldos claro estaba en una pausa de los vasos quincheros Sobal tenía una canción que ni los cuatro cuartos ni los quincheros habían querido grabar como él contaba en su cabeza sonaba una manera de hacer música distinta a la que hacía en los vasos quincheros y ahí estaba esa canción El Corralero esa sumatoria de hecho fue el origen de los de las condes entre el 64 y el 65 Pedro entre el 64 y el 65 tú venías de regreso de México claro pero esto pasó antes cuando se preparaba La Pérgola de las Flores que fue a fines del 64 porque yo en la revista Discomanía incluso salgo en la portada con los cuatro cuartos y se habla ahí del 19 de agosto del año 64 agosto vino septiembre terminamos con septiembre con todos los eventos que había que estábamos comprometidos los cuatro cuartos y en noviembre ya no aguantó más la cosa se empezaba a preparar la pérgola ya empezaban los ensayos y los cuatro cuartos ya iban en franca en franco ascenso entonces no había tiempo había que decidirse y y el chino dice no aquí no hay nada que hacer porque tienes que ir nomás así que hay que buscar un solista y y fueron y fue Pilar Larraín quien llamó creo que a Willy y al chino que eran muy amigos y y le dice mira hay un muchacho que viene a la radio y que canta muy bonito y imita perfecto Antonio Prieto canta los boleros de Antonio Prieto pero como si fuera Antonio Prieto entonces el chino la pauturraga fue la que le dice la pauturraga le dice que te parece que canta y canta igual bueno pues si imita igual Antonio Prieto o a Lucho Gatica también va a poder imitar al Pedro así que que bueno entonces hay que llamarlo y lo llaman y lo llevan al ensayo y bueno resultó de inmediato porque él es muy afinado y como te digo muy disciplinado en ese sentido así que rápidamente se adoptó se adaptó al grupo y yo tengo una carta en que la pongo en la historia está en el disco que les he dejado donde está la frase del chino que es Lillo se ha integrado ya bastante bien al grupo ahora vamos en gira al Perú creo que y y vamos en línea recta la brujas están muy bien y ustedes se les escuchan todas las radios por ustedes eran los de las Condes ¿por qué? porque antes de ir a México ya teníamos el grupo armado con Sergio Sobal Sergio se retiraba de los quincheros claro porque estaban en un impase ellos había en un impase legal además así que había un gran conflicto y Sergio no podía perder el tiempo porque tenía su academia y esto el tema y como yo me entusiasmé con el tema le dije hagámoslo como sea así que mandémoslo a Viña y vemos lo que pasa entonces todos dijeron ¿qué va a pasar con ese tema? si en Viña lo único que quieren no es cachimbos y cosas y 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 Cuatro cuartos, el chino la escuchó y dijo, sí, es una bonita canción, pero no es para nosotros, no es el estilo de lo que nosotros queremos, o por lo menos lo que yo quiero darle al sonido que le quiero dar a las cuatro cuartos. Entonces le dije, Sergio, ni tú allá con los quincheros, ni yo acá con los cuartos, cuando se produjo ya la separación, que mira la coincidencia. Entonces yo me voy como un mes o dos meses, claro, como en noviembre, ya empezaron los ensayos a todos con la pérgola, y Sergio y nos juntábamos todos los días en la academia y empezamos a ver el tema. Entonces me lo tocaba y yo lo cantaba, esa frase es mía, es del arreglo. El Lararay. Claro, el Lararay, se me salió a mí mientras él tocaba la guitarra y daba las armonías de la repartición de voz. Pero el que llevó al grupo a los ensayos fui yo, o sea, si tú tienes la gente, traes la nariz. Ya estamos los dos, tenemos el autor, tenemos el que hace los arreglos, que sería él mismo, y el tercer tenor, o la tercera voz, que la hacía Sergio. Entonces hay que buscar los otros. Hablé con Rolando Larcón, gran amigo, y le digo, oye, necesito un segundo tenor. Yo lo tengo, me dijo. ¿Cómo se llama? Pepe Hernández. Y Pepito Hernández llegó a ser después el primer abogado y solista del Bafona. Sí, claro. Cuando falleció, él estaba en el Bafona. Y Pepe se integra como folclorista también, que cantaba muy bien, tocaba guitarra, así que nos servía una brutalidad. Y al teatro de ensayo también le servía. Y Rolando también le servía. Bueno, entonces formamos el grupo y nos falta el barítono, una máquina y el bajo. ¿De dónde sacamos un bajo tan bajo como Torti? Yo lo tengo. El bajo del coro alpino. ¿Han escuchado ese aviso que sale en la radio que decía? Son de lo que... ¿Te acuerdas un bajo? Sí, sí, claro. Bueno, vaya el aviso. Pero este es italiano y tú crees que cante en español, pero si no va a cantar él, digamos, no va a ser un solo. Él va a ir dando las notas de apoyo. Es que hace un bajo nomás, no va a tener solos de bajo. Aprenderá, pues. Ya, trágalo. Y el otro, y me acuerdo del Ederman, el hijo de Tito Ederman, que había cantado yo la novena sinfonía, hacía cinco años, seis años atrás. Entonces, llego con Renato y Renato cantaba, pero muy bien, era un afinadísimo y tenía muy buen tono de barítono. Entonces, cuando Sergio agarró la guitarra y empieza a repartir las voces, pocha, sonó precioso. Sonaba muy bonito porque teníamos una tacitura sumamente amplia. Claro. Tres octavas, creo que teníamos. Bueno, son términos musicales que... Pero significa que podían... Hacer cualquier cosa. El italiano aprendió a pronunciar bien... Giorgio, eh. Giorgio Gattoni. Claro. Aprendió a pronunciar... Bueno, hasta ahora no pronuncia bien el español, ¿no? Ya hubo cien años aquí y todavía no aprendió bien el español. Pero, en todo caso, cantando no se le notaba en absoluto. Cantaba muy bien. Y así hicimos entonces... El Corralero. El Corralero y nació El Corralero. Y fue la canción del año. Fue no solamente ese año, sino que hasta ahora la gente la pide. Si no canto El Corralero, yo me matan. Así es. Y la canta el público, de hecho. Yo, de repente, canto la primera nota y ya está cantando el público. No, es una canción querida por la gente. Claro, pero, como digo yo, pasa el tiempo y ya van 50 años, prácticamente. Esa la grabamos. Tendría 48 años, por lo tanto, ahora. Que la estaba cantando y se hizo muy popular y se tocó en muchas partes. Ganó el Festival de Cosquín, fíjate, en Argentina. Y esa canción... Y después, no me acuerdo, porque me acuerdo que Sergio se fue a Punta Arena porque se casó con una niña de Punta Arena. Allá se dedicó a la radio. Trabajó en la radio minería, creo, allá. Y tenía un programa muy especial también. Y se quedó ocho años allá. Y después volvió. Y cuando volvió, ya los quincheros se habían reorganizado. Y lo integraron. Y lo integraron al grupo una vez que llegó él. Bueno, cuando volvió Sergio a los quincheros, ahí recién los quincheros empezaron a cantar El Corralero. Pero, varios años después... La que habían despreciado. Claro, lo que había... Bueno, lo hacen a su estilo. Sí, claro. Y lo hacen muy bien a su estilo. Y como digo yo siempre, la canción ya no le pertenece ni al autor, ni al intérprete original. Le pertenece al que la necesita. ¿Te das cuenta? Y entonces se cantó en muchos países. Ellos creo que la cantaron hasta en ruso. Pero acaba, en el programa de ayer, de Sergio Soal, él la cantó a capela en ruso. En ruso, claro. Entera. Claro. Es una cosa increíble. Claro. Oye, pero, Pedro, tú formaste aparte de los Paulos, perdón, de los de las Condes, a los Paulos, los Pampanitos. Y fueron conjuntos de mucho éxito que... Bueno, los Pampanitos eran un grupo de acompañamiento. De acompañamiento. Era un trío, hacíamos un trío en el fondo, porque Carlos Bosbarrio, Villadiego, que fue después, cantaba muy bonito, era muy afina y sabe mucho de música. Es un gallo, es muy artista, ¿verdad? Es pintor, escritor, opone canciones muy bonitas. En el disco mío vienen varias canciones de él, en el último que va a salir, que ya salió ya. Y él se cambió el nombre, se puso a Villadiego, porque Carlos Barrio lo relacionaba con el Lucho Barrio y el Lucho, entonces dijo, no, me pongo Villadiego. Hay muchos barrios. Hay demasiados barrios. Entonces, cantó él en los Pampanitos 1, porque yo armé de dos grupos. Después de los Pampanitos 1, Carlito empezó a cantar solo. Porque la RCA Víctor se dio cuenta de que era un potencial en eso. Y a mí me acuerdo que llegó Jaime Atre un día en la mañana, como a las 9 de la mañana, o a las 8 de la mañana a mi casa, que eso era un crimen, porque en esa época vivíamos en Las Peñas y llegábamos a la casa a las 6 de la mañana. Así que imagínate, todos los días, él metía en Las Peñas cantando. Entonces, me traen un tema y me canta, se sentó en la cama con su guitarra, Jaime Atre, y me canta, en mi patria una violeta, cantándose vino, cantándose fue. ¿Te acuerdas? Sí. Yo le dije, qué hermosa canción. Me la tienes que ir a defender a Viña. No puedo. Pero, ¿cómo que no? No, porque estábamos haciendo una película con Álvarez, con Alejo Álvarez, estamos en Limache, y se está haciendo la película El Afuerino. Así que prácticamente imposible. Pero, ¿cómo? Si podía ir a cantar al festival y después ir a filmar. No, está loco le digo, si la programación de una película es rigurosa. Claro, rigurosa. Y en la noche se graban los interiores, con iluminación y todo eso se hacen las tomas de interiores. Y los exteriores se graban de tal hora a tal hora según las horas de sol. Así que es una complicación. No, yo no puedo, no podría, porque estoy rompiendo un contrato. Y además que Alejo era muy amigo mío también. Casi todos los directores que tuve ellos terminaron siendo, terminamos siendo grandes amigos. Que es la mejor forma de aprender. Esa es la pedagogía. Y esa es una cualidad tuya, de establecer vínculos de amistad con la gente. Bueno, y eso es más o menos la historia del Corralero, de Sergio Sobal conmigo, el trabajo que hicimos y la amistad que nos une hasta ahora. Y esa canción de Jaime Atria finalmente la hizo Villadiego. Claro, la cantó Villadiego con gran éxito y la descalificaron en Viña injustamente. Ah, sí, me acuerdo. Que dijeron que se parecía a Dios Santiago querido. No tiene por dónde. Así es. Sí, realmente. Pero eso fue una maniobra que voy a acusar al sello pero no al personaje. Sino que el sello Philip fue el que intervino en el cuento y algunos directores apoyaron eso e hicieron la maniobra de buscar la forma de que no ganara y que fuera acusada de plagio. Sin embargo, la canción, como tú lo dices, no tenía nada que ver y fue un éxito posteriormente, a pesar de eso. La que ganó también fue un éxito. Fue la Torcasita que canta nuestra querida Ginetta Severo. Y las dos canciones quedaron en la historia y son las que se tocan por sus intérpretes originales. Tú has grabado canciones como El Ovejero, que es casi un himno de Punta Arenas, lo vimos ahí cuando lo cantaste en ese escenario. El Solitario, La Tejedora, son personajes a los que das vida a través de la música. ¿Es una coincidencia o te atrae a ti la idea de interpretar personajes de la vida? Esa es la realidad. Yo le canto a Chile y a su gente. Entonces usted tiene que darle la importancia al personaje del lugar donde vive y de qué vive y para qué vive. Y eso hace un chileno que defiende su región porque somos un país tan largo. Somos un milagro. Este país que mide 5.000 kilómetros, atravesamos Estados Unidos, si lo sacamos, atravesamos Estados Unidos. Y tenemos 3 metros de ancho. Entonces es un milagro que los patagones hablen igual que los que viven en Arica o en Pispiri. Y sencillamente hablan con un acentito distinto un poquito, pero la intención y la forma de atacar el sonido del chileno hablando de nosotros, el pueblo, es el milagro. Porque tú ves en otros países, en el mismo Argentina, la gente del sur de Argentina habla totalmente a los entrerrianos, por ejemplo, de la zona del Plata. Y el de Buenos Aires habla distinto, el de San Juan, y tienen otros acentos. Y ni hablar de los brasileros, yo no tengo idea del portugués, pero se nota que hablan distinto. Por lo menos los futbolistas entienden. Y hablemos de personajes de carne y hueso. Tú te has referido siempre, lo has mencionado en este programa, pero alguna vez lo conversamos con un cariño entrañable por una gran figura de la música que fue Rolando Alarcón. Sí, sí. Tuvieron una amistad muy linda ustedes. Es que Rolando entendió el cuento. Cuando le hacíamos nosotros después la gira que hicimos al sur, con los cuatro cuartos. De esa gira, cuando llegamos a la Patagonia, ahí iba la Violeta. Y iba René Largofari, iba Rolando. Yo le dije, aquí hay que buscar la forma de cantarle a la gente de esta región. O la de la otra, o la de qué sé yo. Y cuando llegamos a Chilo, ahí Rolando dijo, aquí están las periconas. Están las cirillas, que vienen de origen español. La cirilla viene de la seguidilla. Y la pericona viene directamente de la Jota. Y acuérdate que el dominio español, el último enlabón que les quedaba fue Chiloé. Así es. Lo dice el himno de Chiloé. Claro. De Chiloé y Valdivia y Chiloé. Pero Chiloé fue el último en resistir. Y se dieron cuenta los españoles que vivieron ahí, que ya tenían hijos nacidos ahí, que eran criollos. Tenían sus casas organizadas, su sistema de vida organizado. Entonces, que están defendiendo al rey. Le dicen, si el rey lo tiene preso Napoleón. Así que, sus contribuciones van a caer al gobierno de Chile, que acaba de nacer en la zona central. Porque Chile llegaba de Copiapú. Sí, pues. A Concepción nomás. Eso no era el límite. Lo que la gente, de repente, no sabe de eso, es que Chile llegaba hasta, por eso es que se llama La Frontera, toda la zona que hay de Concepción, hasta La Cordillera. Y ahí está el río... A la altura del Laja, de Chillán, poco más al sur de Chillán. Bueno, y los españoles se arrancharon hacia allá. Por muchos años. Estuvieron ahí los Pincheira, estaba Benavides en el sur, en Puerto Montt. Y esos se quedaron ahí, y los españoles que estaban en la isla. Y después que pasaron el año 1828, por ahí. Sí, claro, puede haber sido el 28. Entre el 22 y el 28, el general Bulne, que era muy joven. Y el general, que en esa época, para poder conquistar, había que ser general y militar. No había forma de hacerlo pacíficamente. Y se ascendía rápidamente. Claro. Bueno, él ascendió muy rápido. Tenía como 39 años cuando fue general. El general Bulne, al ir a combatir al norte, a la Confederación Perú-Boliviana, que comandaba el general Santa Cruz. Exacto. Y en el sur, pasar por entremedio de los Mapuches, que ese era el otro cuento. Así es. Pasar por el mundo Mapuche, y llegar a los españoles que se habían asociado con los Mapuches. Así es. Después de ser dominados por 300 años, después se asocian. Mira qué cosa más divertida. Y los pinchevieras, bueno, tenían con eso, y asaltaban los fundos. Los bandidos eran. Claro. Asaltaban todo, y se robaban las mujeres. Y la gente de eso lo encuentra muy choro. Guacha, qué choro. Oye, le robaban las mujeres, se violaban las mujeres, se las llevaban, mataban a los hombres, y se llevaban todas las mujeres hacia la cordillera. Y Benaví hacía cosas peores. Entonces, ese recuerdo que quedó tan negro de la conquista española, se vino a cambiar ya con el aporte de la colonia española que organizaron los criollos, descendientes de españoles, y la inmigración que llegó posteriormente de España. Entonces, llegó otra gente. No venía esta gente que venía a combatir y a sobrevivir como fuera. Entonces, comprenderás que un soldado que tiene 22 años o 18 años, y anda 3, 4, 5, 6 meses sin ver a una mujer. ¿Qué es lo que hace? Y eso es lo que pasó. Así se hizo la mezcla en la zona de la Araucanía. Oye, Pedro, aparte de Rolando Larcón, tú también tuviste contacto con Víctor Jara. Y entiendo que tú grabaste antes que él ese tema tan famoso que se llama El Cigarrito. Sí, eso sí. Claro, es que él generosamente, me recuerdo del diálogo que tuvimos en Iquique, en el aeropuerto. Y yo le pregunté mientras esperábamos en la hora del vuelo, y le dije, oye, esa canción que cantaste estos días, porque no la cantó al tiro, en la gira. Él iba en la gira y era muy amigo de René. Y él venía del Cuncumén. El Cuncumén era un grupo ya conocísimo. Y de ahí venía Rolando Larcón y la Cibri Urbina también. Entonces, y la cantó varias veces y me gustó tanto la línea melódica y la letra. Y le dije yo, oye, ¿y este tema tú no lo vas a grabar? No, me dijo, porque no tengo sello todavía. Estamos hablando en el año 66, fíjate. Yo ya estaba grabando solo. Y todavía Víctor todavía no grababa. Él cantaba, ya lo conoció, se dio a conocer muy rápidamente. Era una época en que se podía dar a conocer con sus canciones, mensajes, canciones sociales, canciones de denuncia también. Y, entonces, esta canción quedó como una canción muy romántica, me gustó mucho. Y cántala tú, me dijo, yo no la voy a cantar todavía. Después la grabó. O sea, ¿te la pasó? Y tú la grabaste. Yo la grabé y la grabación que quedó se tocó en su momento, pero no fue el impacto que tuvo el ovejero, ni el solitario, ni el corralero, ni Pamar Adentro, ni qué sé yo. Pero fue una canción que tuvo su momento. Y, bueno, después con la muerte de Víctor, todas sus canciones salieron a flote y ahora salen con la voz de él. Claro. Y eso tiene mucho más valor que es el cantautor que la interpretación. Gracias.